¿Qué onda personitas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal. El día de hoy les voy a platicar de uno de mis libros favoritos, si no es el que gana, Diablo Guardián, de Javier Velasco, es un escritor mexicano, Javier Velasco. Este libro salió ya hace más de 10 años, pero sigue muy actual y les voy a platicar de él. Yo leí este libro porque una de mis mejores amigas de la universidad, que se llama Daniela, alias Motita, se hacía llamar Violeta y yo siempre le decía, no te llamas Violeta, eres Daniela. Pero yo no entendía por qué, hasta que un día me dijo que era por su libro favorito y me lo prestó. Este libro trata de una chavita que le roba más de 100 mil dólares a sus papás y se larga a Nueva York con ellos. Sus papás, digo, tampoco es tan mala como parece, habían robado este dinero de la Cruz Roja. Hacían colectas y se iban quedando dinero. Les al infarto eran de esas personas pretenciosas, se hacían pasar por gringos, les pintaban a sus hijos el cabello rubio y los hacían hablar en inglés y Violeta estaba apta. Entonces, cuando tiene este dinero se va a Nueva York y en lugar de cuidarlo, porque iba a estar allá, lo despilfarra, gasta en ropa, en los mejores lugares, en joyas, en se consigue un noviecito, se vuelve loca. Cuando se va a quedar sin dinero, está sumida en un vicio que no es tan solo el estilo de vida, sino ya es la cocaína y ya es un círculo del cual ella me puede salir. Para esto, ella trata de conseguir el dinero prostituyéndose o buscando mariditos, como dice ella. Yo les quiero recomendar este libro porque Violeta es un personaje de verdad entrañable. La puedes leer y la puedes juzgar y la puedes amar y puedes sufrir con ella y puedes enojarte de lo que le pasa y enojarte de lo que hace ella y al final decir igual, te amo, Violeta. La narrativa del libro está armada de una manera diferente, que se intercalan capítulos de lo que habla Violeta y lo que habla Pig. Pig es el diablo guardián. Es un personaje contrapuesto a lo que es Violeta, es un tipo tímido, es publicista, que en algún momento de la historia se cruza en el camino de Violeta. Creo que hay algunas partes del libro que se va cayendo la narrativa por Pig. A mí lo que me motivaba a pasar a Pig era llegar al siguiente capítulo de Violeta. Solo por esa razón yo le pondría un 9 a este libro, que es ganador del premio Alphawara y que es uno de los premios más importantes para los escritores. Este premio lo ganó principalmente por el... Bueno, en primera porque es una historia maravillosa y por la manera tan peculiar que tiene de narrar las cosas. Siendo Violeta, la manera en la que se expresa sus palabras, sus groserías, sus anglicismos, su spanglish, sus frases... No sé, todo, todo eso que lees, eso y dices, lo voy a twittar. Y lees el que sí dices, lo voy a twittar. Así, todo el libro es así. De verdad se los recomiendo muchísimo. Es un libro que no puedes parar de leer. Se ve un poco gordito, pero de verdad es adictivo. Léanlo y si ya lo leyeron, platíquenme qué les pareció. A lo mejor estoy loca y detesto a una Violeta. O a lo mejor hay muchos fans de Violeta como yo. Ah, les cuento. Hace poquito leí que van a sacar una adaptación a una serie de televisión. Y la protagonista va a ser Marta de Gareda. Bueno, cuando estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno. Comenten qué les pareció el libro. Si no lo han leído, léanlo por favor. No se van a arrepentir. Y si se arrepienten, pues mientenmela. Y listo, nada. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, comenten, compártanlo. Y nos vemos a la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!